Música Que estrictidad hay en cada vegetal En los peces mercurio y metal Desde portina a misaquis, ni pladear La COVID, la COVID, la, la, la Guerras, petróleo y sed de poder Mientras gente muere de hambre Jefes de estado se sacan el cimbrel A ver quién lo tiene más grande Música Todo da cáncer o te vuelves un normal El castigo invade la mar Otro asteroide a punto de impactar Los mayas la han vuelto a liar Arde la selva, se activa un volcán Tsunamis, diluvio, huracanes Un nuevo virus se gesta en Wuhan Antes se coge la bolsa, es brutal El mundo Se va a la mierda El mundo Hogar de gente cerda El mundo Se va a la mierda El mundo Ya está más cerca al fin Dictadores con distrazo, hombres de paz Y acceso al montón nuclear Crema solar Para un oso polar Agreda la han hecho llorar Todo el planeta será un aquapark Cuando se fundan los polos Compra barato, venzar a imprimar Lo que hacen niños en Taiwán El mundo Se va a la mierda El mundo Hogar de gente cerda El mundo Se va a la mierda El mundo Ya está más cerca al fin Entre gritos de terror Y con muecas de dolor Todos vamos a morir Aunque comas coliflor Poner reces al señor No vas a sobrevivir El caos reina La tierra se revuelve Cambio climático Calentamiento global Guerras Enfermedades Hambruna Y pandemias Ricos cada vez más ricos Y pobres cada vez más pobres Egoísmo Hipocresía Ansias de poder Señoras que no respetan las colas Gasolineras que capan el gatillo fijo La gente que sigue cagando en los bares Ya no hay marcha atrás Y ahora Estamos a las puertas del apocalipsis Cantemos unidos Estampa la goza De la leve tonadilla De muerte Y destrucción ¡Ana vez más! La fe eterna de la toada ¡Ana vez! ¡Ana vez! ¡Ana vez, la menos! ¡Ana vez! ¡Ana vez! ¡Ana vez! Al inmigrante que viene a portar Le caen los días como panes Ya queda menos, por fin va a llegar El día del juicio final El mundo Se van a mierda El mundo Hogar de gente cerda El mundo Se van a mierda El mundo Ya está más cerca al fin